Vamos a continuar con los temas de mecanismo, de cinemática de mecanismos y vamos a revisar lo que es la inversión cinemática. Vamos a leer la definición, pues una inversión cinemática se crea mediante la aplicación de un eslabón diferente en la cadena cinemática. Es decir, que hay tantas inversiones de un eslabonamiento dado como eslabones hay. ¿Qué quiere decir esta pequeña definición? Pues simplemente aquí tenemos un mecanismo de cuatro barras, donde yo puedo fijar cualquiera de las barras. Puedo fijar esta barra de color azul, esta barra de color roja, la amarilla o esta de color café. Entonces la intención de la inversión cinemática es que cada vez que yo fije uno de los eslabones me va a generar un movimiento distinto. Es decir, vamos a ver aquí la primera simulación. Vamos a ver, en este caso está fija la barra azul. ¿Ok? Entonces se genera este movimiento que conocemos como manivela balancing. Ahora, vamos a la siguiente imagen. Vamos a reproducirla. Y en este caso, en este caso está fija la barra de color amarillo. ¿Sale? Y también me genera un movimiento de manivela balancing. Pero ahora el balancing aquí, la primera imagen quedaba en la parte superior y el balancing quedaba aquí, o queda en la parte inferior. Entonces estamos fijando dos eslabones distintos y lo que estamos encontrando, pues es un movimiento diferente. Acá tenemos otra simulación. En este caso estamos fijando la barra pequeña, la de color rojo. Y observamos que ya no se genera ningún balancing, sino dos rotatorios completos. Esto se conoce como doble manivela. Y vamos con la última simulación. En este caso, la barra que está completamente fija sería la de color café. Y observamos aquí que tenemos un doble balancing. En este caso, el puntito azul genera el balancing. Y en este puntito que tengo acá, pues otro balancing. A eso se refiere la inversión cinemática. Entonces, podemos generar movimientos distintos fijando un eslabón diferente. Entonces, ¿cuántas cadenas, cuántas inversiones cinemáticas tenemos? Pues depende del número de eslabones que tengamos en el mecanismo. Ok. Tenemos también algo que se llama la condición de Grashow. Entonces, esto aplica para mecanismos de cuatro barras. Donde necesitamos tener las dimensiones o la longitud de los eslabones. Y con esas longitudes podemos pronosticar el comportamiento de rotación o rotabilidad de las inversiones de un eslabonamiento. Entonces, vamos a clasificarlo de la siguiente manera. En la ecuación, menciona una S que es la longitud del eslabón más corto. L, la longitud del eslabón más largo. La P, la longitud de un eslabón restante. Y la Q, que sería la otra longitud del otro eslabón restante. Entonces, cuando nosotros definamos los mecanismos de cuatro barras. Y si tenemos que la longitud o la suma del eslabón más corto más el eslabón más largo. Es menor que la suma de los eslabones restantes. Entonces, decimos que es un mecanismo de clase 1. ¿Y qué se refiere a este mecanismo de clase 1? Me indica que por lo menos un eslabón podrá realizar una revolución completa con respecto al plano de fijación. Ok. Entonces, por lo menos un eslabón va a girar completamente. Entonces, aquí viene lo interesante. Me comenta que si fijamos uno u otro eslabón adyacente, el más corto. Se obtiene una maninela balancín, el cual el eslabón más corto girará completamente y el otro eslabón oscilará pivotando a la fijación. Vamos a regresar un poquito a las primeras imágenes que yo les mostré, a estas simulaciones. Entonces, vean. En esta primera imagen, el que está fijo es el azul que está adyacente. Es decir, el que está continuo al eslabón más corto. ¿Sale? Vamos a ver a la otra. En este caso, el otro que está adyacente es el color amarillo. Este, y ambos al estar restringidos. En esa parte, me genera el movimiento de lo que es maninela balancín. Donde el eslabón más pequeño es el que gira completamente. ¿Sale? Y los otros puntos se están pivoteados. Es lo que menciona aquí el texto. Ok. Si se fija el eslabón más corto, se logrará una doble manivela. En la que tanto el acoplador como los eslabones pivoteados a la fijación, realizan revoluciones completas. Vamos a regresar aquí. Entonces, aquí estamos fijando el eslabón más corto. Ok. Y se genera una doble manivela. Observamos que tenemos ese dos puntos donde tenemos rotación completa. Y por último, tenemos que si se fija el eslabón opuesto al más corto, se obtendrá un doble balancín de Grashock. En el que oscilan dos eslabones fijos pivotados por la fijación y solo el acoplador realizará una revolución completa. Esa es de acá. Entonces, aquí el acoplador sería el eslabón más pequeño, que es el que está girando completamente. A eso se refiere el mecanismo de clase 1 de Grashock y las inversiones cinemáticas que se logran en cada una de ellas. Ok. Entonces, pero también puedo tener la condición de que la suma del eslabón más pequeño, más el más largo, es mayor que la suma de los restantes. Entonces, se dice que es un mecanismo clase 2. Ahí. Ok. Ya volvimos. Un mecanismo de clase 2. Este, y cuando es ese tipo de mecanismo, ningún eslabón puede realizar una revolución completa relativa con respecto al plano de fijación. Es decir, ninguna puede rotar completamente, por lo tanto, voy a tener balancines. A esta condición se le conoce como triple balancín. Y la última condición es cuando la suma del eslabón más corto, más el más largo, es igual a la suma de los eslabones restantes. A este mecanismo le conocemos como un eslabón de clase 3. Este, y que logramos con esto, pues las inversiones serán dobles manivelas o manivela en balancín. Pero vamos a tener algo que se llama puntos de cambio, que se generan dos veces por revolución de la manivela de entrada. Ok. Este, entonces, en esos puntos de cambio, el comportamiento de salida se volverá indeterminado. Prácticamente tendremos ahí un punto de atoramiento. Este, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de un, no sé, es como que un, algo para regar las plantas. Este, no sé, es como que un, algo para regar las plantas. Es como que un, algo para regar las plantas. Este, no sé, es como que un, algo para regar las plantas. Entonces aquí tenemos este mecanismo. Vemos que el eslabón A, es de 12 pulgadas. El eslabón B, 1.5. El eslabón C, 14. Y el D, 4. Si ubicamos los eslabones, este, el más pequeño y el más largo, observamos que tenemos el B, de 1.5 y el C, que es de 14 pulgadas. Si hacemos la suma, pues nos da 15.5 y se lo sumamos con la longitud de los eslabones restantes, pues sería 12 y 4, 16. Entonces, observamos que este, es de clase 1. Ok. Y podemos observar también que el que está fijo es de longitud A, que es adyacente al más pequeño. Por lo tanto, tendría yo un movimiento de manivela balancín. Ok. Vamos a continuar. Entonces aquí yo ya he puesto unos ejercicios. Si quieren practicar, ahí estamos variando la longitud de los eslabones, para que ustedes puedan determinar a qué clase corresponda. Para concluir este video, vamos a revisar algunos de los mecanismos de uso común. Este, aquí tenemos lo que es el Scott Russel. A esos mecanismos que voy a presentar, se le llaman generadores de línea recta. Voy a adelantar un poquito lo que es el video, para que observen. En este caso, están simulando con este pequeño mecanismo, la simulación de la línea recta. Ok. Es muy básico. Este, vamos a continuar esta diapositiva. Otro mecanismo de generador de línea recta es un mecanismo de pauselier. Vamos a revisar aquí el video. Vamos a adelantarlo un poquito. Ok. Entonces aquí estamos viendo que a la hora de mover el mecanismo, pues se genera una línea recta. Vamos a otro de línea recta, que es el Chebyshev. Vamos a ver también aquí un pequeño video. Vamos a silenciar. Este, entonces podemos observar que también se genera una línea recta. Hay otros mecanismos también de uso muy común, que es el, este, ese que se llama paralelo de tijeras, que se utiliza principalmente en plataformas. Ok. Tenemos otro tipo de mecanismo, también paralelos. Este, por ejemplo, lo podemos encontrar en las pequeñas lámparas, este, que se utilizaban antes para los, para el dibujo. Este, aquí tenemos ya unos rotatorios, que también genera una línea recta. En este caso es una, este, manivela, donde gira y ese se desliza. Hay otros mecanismos ya un poquito más complejos, como son los rotatorios lineales. Vamos a ver la simulación. Vamos a adelantar un poquito. Observamos que genera, que tenemos un movimiento rotatorio y lo estamos convirtiendo en un movimiento lineal. Ese es el objetivo. Tenemos otro mecanismo, el de GENEVA. También, en este caso, necesitamos, necesitamos convertir un movimiento rotatorio, este, a un movimiento oscilatorio. O sea, dependemos de la cantidad de una vuelta para poder girar este otro mecanismo. Aquí tenemos, ya, mecanismos especializados, este se llama de retorno rápido, donde observamos que tengo un ángulo amplio para trasladar el movimiento y el retorno se hace en un ángulo menor. Por lo tanto, es menos tiempo el que lleva en su regreso. Acá tenemos otro, también de retorno rápido, este, es una, algo muy similar, en su geometría, este, de igual forma lo que tenemos aquí es que cuando se desplaza es de manera lenta y cuando retorna, pues es de manera rápida. Y, por último, tenemos un mecanismo ya también especializado que se llama racha, que eso lo podemos encontrar en las pequeñas sillas, en las sillas que se reclinan, donde tenemos, donde se recorre este pequeño tipo de aspas y queda trabado con unos pequeños seguros. Necesitamos levantar ese seguro para que podamos retornar. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña sesión de cites y de mecanismos y estén pendientes de la actividad.